No sé ni cómo fue pero aquí estamos tú y yo hablándonos de nuevo Después de habernos hecho tantas cosas después de poner tierra de por medio Pero el amor no tiene fecha de caducidad Y nuestro amor fue bueno pa' que más que la verdad Pero no debemos vernos porque perderemos los estribos Y terminaremos en un cuarto solos con las luces apagadas y los cuerpos encendidos No debemos vernos tú mejor que nadie entiende lo que digo Pero no debemos vernos después de haber sido tantas cosas Si haces egoísta solo imaginarnos que el saludo que nos demos no será un beso en la boca No debemos vernos claro que podemos pero esa decisión a ti te toca Pero no debemos vernos porque perderemos los estribos Y terminaremos en un cuarto solos con las luces apagadas y los cuerpos encendidos No debemos vernos no debemos vernos No debemos vernos tú mejor que nadie entiende lo que digo Pero no debemos vernos pero no debemos vernos Pero no debemos vernos después de haber sido tantas cosas No debemos vernos No debemos vernos Gracias por vernos Bien